Estamos aquí con el maestro Gustavo Mendoza Torres, él es investigador de la Facultad de Ciencias de la Electrónica de la UAP. Maestro Gustavo, ¿me escucha? Sí, Tania, sí, te escucho muy bien. Buenas noches. Pues antes de iniciar voy a leer una breve sinopsis del maestro Gustavo. Él estudió el doctorado en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la UAP y bueno, pues se desempeña como docente, como investigador de esta misma facultad y coordina las materias de métodos matemáticos e inteligencia artificial y aplicaciones de control difuso. Ha colaborado en un proyecto con la Agencia Espacial China, también lleva a cabo proyectos con los jóvenes donde van al extranjero para competir con prototipos de robots, minisumos, retolaberinto, drones. Y pues maestro Gustavo, preguntarle sobre qué es la tecnología, cómo definiría esta palabra. Gracias, Tania. Buenas noches a todos y gracias por invitarme una vez más. Y bueno, la palabra tecnología es una composición de dos vocablos griegos. La primera parte quiere decir tecne, viene de la palabra tecne griego, que significa arte o técnica. Y la segunda parte, que es logia, que tiene que ver o está asociado a las habilidades, virtudes, capacidades o destrezas para llevar a cabo tareas. Entonces, con esa composición, bueno, se ha ido o ha ido evolucionando la palabra tecnología. Quizás en esos años, pues, ni siquiera se consideraba la palabra tecnología o se hablaba de la composición de la tecnología, ¿no? Como tal. Sin embargo, pues, hay muchos aspectos y muchos elementos históricos que se toman y se pueden considerar como tales, como parte de la tecnología que nos ha permitido avanzar como civilización. ¿Cuál ha sido, pues, esta importancia de la tecnología y cómo ha influido en el desarrollo de la humanidad? Pues es muy importante y es trascendente, ¿no? Fíjate que cuando hablamos de las civilizaciones, de las grandes civilizaciones, hablamos de los sumerios. Y cuando estudiamos en el bachiller, la materia de matemáticas, las materias de matemáticas nos hablan del teorema de Pitágoras. Pues resulta que en un descubrimiento, más o menos en el año 1850 y tantos, encontraron una tablilla, que es la que se ve en la imagen, que se llama Plintón, bueno, le llamaron Plintón 322. En esta tablilla hay cantidades, claro, que escritas con la numeración sumeria, que recordemos, o bueno, les hago conocer, que era sexagesimal y decimal, era una combinación de ambas. Entonces, las columnas, las columnas, en las columnas hay valores que representan del lado con las horizontales, son valores que corresponden a las variables del teorema de Pitágoras, los catetos y la hipotenusa. Entonces, quizás, les repito, recordamos de la preparatoria, y aquí muestro un ejemplito, un ejemplo numérico de qué es lo que ocurre con cada una de las columnas, en cada una de las columnas. Y en la tercera diapositiva, ya se ven de manera más clara, muy clara, los valores, que serían de A, B y C, que serían los catetos y la hipotenusa. Este teorema de Pitágoras, más o menos, Pitágoras nació entre, o vivió entre el año 300 y 400 antes de Cristo, pues esta tablilla tiene 1800 años de antigüedad, que significa que ya mucho antes, muchísimos años antes, civilizaciones ya tenían unas técnicas o unas formas para encontrar la relación entre los ángulos de un triángulo rectángulo. Sí, hoy en día y durante todo el desarrollo científico y tecnológico, el teorema de Pitágoras es una parte fundamental en el desarrollo de la mecánica de Newton. Entonces, por eso es por lo que se llama civilización, la civilización sumeria, porque ellos aprovecharon, desarrollaron un conocimiento matemático muy profundo, y que, bueno, este es un ejemplo de que, del por qué son una civilización, o pasan a la historia como una civilización. Y, bueno, nosotros sabemos que la civilización sumeria, fue la primera que implementó la rueda y que le dio el uso, el uso en la alfarería, el uso para transportar de una manera más práctica, pues la mercancía, el uso a las personas. Otra aportación de los sumerios, pues es que dividieron precisamente la circunferencia entre 160, porque era parte de su numeración. No, no hay una información exacta que nos diga si gracias a la rueda fue que generaron o lo dividieron en 360 grados, o primero consideraron su numeración de 360 grados y luego la aplicaron a la división de la circunferencia. No se sabe, ¿no? Entonces sería muy difícil, porque estamos hablando de 1800, al menos de la antigüedad de esta tablilla, 1800 años antes de Cristo. Entonces estamos hablando de casi 4000 años. Entonces esa es una de las aportaciones de las civilizaciones antiguas al desarrollo tecnológico. Hasta hoy en día lo utilizamos y forman parte de nuestra vida cotidiana. Otro hecho histórico que es muy importante y que de repente pues no los conocemos o no los entendemos como parte de la tecnología, es la invasión en la costa del Mediterráneo, de lo que hoy es Turquía, Líbano, Palestina y Egipto. En esa costa llegaron a invadir unos embarcos, gente que pues no se conoce de forma precisa de dónde venían y que les llamaron los pueblos del mar. Llegaron a invadir... Muchos historiadores no lo comentan así como una invasión, sino como una migración y la cual, bueno, ellos tenían la necesidad por algunas cuestiones ambientales que habían perdido las condiciones prevalecientes para que vivieran en la zona que ellos habitaban. Entonces buscaron un lugar donde tener mejores condiciones y pues se toparon con que ya había civilizaciones, precisamente los sumerios, los hititas, todo lo que es la Mesopotamia, los egipcios. Y entonces empezaron a invadir, a tomar zonas, ¿para qué? Pues para subsistir. Y toda esta información, todas estas matemáticas básicas, ¿por qué? ¿Cómo se aplican a la tecnología? Mira, el teorema de Pitágoras nos da información y nos sirve cuando nosotros lo utilizamos, digamos, en los vectores. ¿Qué es un vector? Bueno, un vector es un elemento, una información que yo obtengo de alguna cantidad física, por ejemplo, la velocidad, la aceleración de un elemento o de un mecanismo o de una partícula, ¿sí? Entonces el teorema de Pitágoras nos permite obtener información y descomponer un vector en sus elementos, en sus componentes. Por ejemplo, yo camino 10 pasos, uno en dirección hacia la parada del autobús. Entonces, si yo lo veo como un vector, si yo llevo dos componentes, una componente en un eje y otra componente en otro eje, y la velocidad. Entonces ahí se utiliza el teorema de Pitágoras, ¿sí? Otra es cuando descomponemos, bueno, ya hablando un poquito de matemáticas, un poquito más, pues no tan avanzadas, pero sí ya no tan comunes, de los números complejos, y los números complejos también han sido muy importantes en el desarrollo de la tecnología, de las comunicaciones, se descomponen, ¿no? Utilizando precisamente el teorema de Pitágoras. Entonces es de suma importancia el teorema de Pitágoras. Y, maestro, ¿cuál es la importancia de la tecnología en el desarrollo de los países? Pues es muy importante, Tania, muy, muy importante, porque primero genera soberanía, ¿sí? Cuando un país depende tecnológicamente o es dependiente tecnológicamente en menor grado de otros, se genera soberanía, ¿sí? Miren, en el... pasando, digamos, haciendo un paréntesis de tu pregunta, en el video, se muestra un autómata, este es un autómata construido por un relojero suizo, que se llama, bueno, quizás lo pronuncio yo mal, pero se llama Jacket Tross, este... él era un relojero. Y entonces, basándose, utilizando engranajes, cadenas, y esos elementos, construyó un autómata que escribía, escribe, escribe letras, construyó más autómatas, ¿no? Pero este es, digamos, de los más importantes. Construyó otro autómata que hace dibujos, otro autómata que es una mujer, bueno, para entrar a una mujer, o se trata de ser una mujer que toca el piano, bueno, en ese tiempo era otro tipo de instrumentos, de teclas, y son autómatas, ¿no? Son autómatas que no llevaban nada de electrónica, era pura mecánica. Sí. ¿Hace cuánto fue esta construcción de estos autómatos? En 1700, bueno, calculan que fue de 1768 a 1723, los años en los que construyó estos autómatos. y, bueno, digamos, abrimos otro paréntesis en algo que es también importante. Imagínense el impacto que tuvo cuando la gente se dio cuenta de que una persona, un relojero, había creado una persona que escribiera. ¿Qué puede decir? No, pues ahora ya no vamos a necesitar escribir nosotros, ¿por qué? Porque ya hay quien escriba. Entonces, esto lo toco, ¿por qué? Porque no debemos de tener miedo, digamos, a los desarrollos tecnológicos como últimamente se ha hablado de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo, que nos va a quitar cuestiones de actividades productivas, ¿no? Yo creo que debe de ser todo lo contrario. Debemos de aprovechar, ¿sí? Y subirnos en ella para beneficio de todos. Estos autómatas en su momento ¿para qué se usaron? O sea, bueno, el que escribía, el que nos mostró en el video. Sí, el relojero que los hizo dice que su objetivo era ayudar a las personas que no podían llevar a cabo esas tareas. Entonces, pero yo supongo que eran muy caros y muy difíciles de fabricar, ¿no? pero su objetivo era ese, ayudar a la población que tenía, que no tenía la capacidad de escribir. Ahora se hacen autómatas, pero ya no mecánicos, sino ya electrónicos. Mecánicos y electrónicos, ¿no? La mecánica siempre va a estar involucrada en el desarrollo de robots. Ahora les llaman robots. ¿Por qué? Porque ya es una combinación mecánica con eléctrica y electrónica. Entonces, ya tienen distinto nombre, pero no deja de haber mecánica. ¿Y cómo lograr que la, pues que este desarrollo tecnológico, pues, impere en un país? ¿Cuál sería el camino? Yo creo que la primera política que se debe de considerar es la política educativa. En las universidades se debe de enseñar con un nivel que permita a los estudiantes poder acceder de manera, pues, si no se les enseña en las universidades como tal, si generar los elementos que les permitan entender las nuevas tecnologías, entender y aplicarlas. ¿Sí? Si, bueno, perdón, yo recuerdo que hace muchos años se hablaba de que México iba a ser un país que iba a generar solo técnicos. Bueno, pues, si nos quedamos en eso, pues, no vamos a pasar de ser técnicos, ¿no? Sin embargo, yo creo que todos, todos tenemos la capacidad de desarrollar, ¿no? Bueno, la persona que quiera ser técnico, pues, claro que tiene su derecho y todo nuestro respeto, pero si una persona quiere acceder a más y quiere tener más conocimiento y quiere desarrollar, pues, también lo puede hacer, ¿no? Entonces, debemos de generar en la educación primero esos elementos, ese conocimiento que les permita acceder y después la inversión, ¿no? La inversión tanto privada como pública. Los empresarios, pues, también tienen que arriesgar un poquito y dejar de depender al 100% de la tecnología importada. ¿Los estudiantes están ávidos de crear? ¿Usted qué trata con estudiantes universitarios? ¿Cuál es su percepción? Sí, 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 muchos estudiantes tienen la, tienen la inquietud de desarrollar, De crear, sí, pero, pues, de repente los absorbe la dinámica, pues, el trabajo, las necesidades, ¿no? De que, bueno, ya termine, ya en mi casa me dicen que, pues, ahora ya empiece a aportar, Entonces, pues, salen a trabajar. Y hay muchos, muchos muchachos que, pues, ven la forma, la oportunidad, en las maestrías, en los doctorados para seguir aprendiendo, ¿sí? Y lo hacen, ¿no? Y se desarrollan en la investigación, ¿sí? Y incluso compañeros estudiantes que han estudiado maestrías ingresan al campo laboral, pero ya bajo otras condiciones, ya no, digamos, como, nada más, este, aprender, ¿no? O aplicar, no, no, sino innovar, ¿no? Innovar, llevar a cabo proyectos en empresas que son, pues, muy trascendentes, ¿no? Y que si eso se potencializa, pues, nos puede dar una, pues, cierto grado de independencia tecnológica. ¿Tiene ejemplo de algún país que haya crecido en tecnología en los últimos años? Pues, pues, un ejemplo es China, ¿no? China, ahora, que, pues, todavía se debate si es la primera o la segunda potencia mundial. China ha invertido mucho en tecnología, ¿sí? Y, pues, ahora es, es, las potencias. Entonces, es un ejemplo muy claro de que si el país invierte en tecnología, pero de una manera, pues, con un verdadero plan de desarrollo, ¿sí? Eh, se puede lograr, Se puede lograr y pueden, pueden llegar a ser, pues, potencia, potencia mundial como China. ¿Sabe, por ejemplo, China o algún otro país cuánto le invierte, o sea, de su producto interno bruto y más allá de eso, eh, pues, que sea invertido de manera correcta porque también pueden haber casos donde se invierta una gran cantidad, pero, pues, no haya resultados, ese dinero se pierda, ya sean empresas privadas o, o, o en corrupción, es decir, eh, ¿cuál es su valoración al respecto? Mira, no, no tengo el dato exacto, ¿no? Pero sí son cientos de, cientos de millones de dólares. El país que más invierte es, este, Estados Unidos, después sigue China, después Japón, después Alemania y creo que después Corea del Sur. Entonces, pues, si, si nosotros vemos quiénes son esos países, todos sabemos que son potencias mundiales. Hacer un programa, digamos, adecuado en este sentido de, de impulso al desarrollo tecnológico con, con una perspectiva de, pues, de darle un seguimiento y una vigilancia que no vaya a derivar en, pues, en, en manejo de recursos de manera discrecional o para, para empresas que, digamos, que no, no vayan a tener resultados como se quiere en el sentido de nuevas empresas con desarrollo tecnológico mexicanas. Real, sí, ¿no? Porque, pues, hay muchos ejemplos de que Conacyt como funcionaba, ¿no? Ahora ya han aplicado reformas que, bueno, de repente a, a muchos, a muchos de los beneficiados por los millones y millones que recibían, pues, no les parecen, sin embargo, sí, sí ha, se ha abierto, ¿no? Los apoyos a la, a la investigación. llegan a más investigadores. Sí. Maestro Gustavo, y por último, ¿en cuántos años China logró, pues, este desarrollo tecnológico? Lo pregunto porque en cuántos años, si se aplican, bueno, adecuados programas, ¿en cuántos años lo hizo China y en cuántos años lo podría hacer México? Ya, más o menos, se calcula que alrededor de unos, este, entre 30 y 25 años. A veces de que llegó un presidente, no recuerdo los nombres, son difíciles de recordar los nombres chinos. Y bueno, como yo no soy tan especialista en ese tema, así muy puntual, este, se empezó a, empezó a, el gobierno a invertir, a empezar a invertir en el desarrollo. Y bueno, eso lo vemos en su crecimiento, en su crecimiento por el PIB, por el presupuesto interno bruto, el porcentaje de su crecimiento. Entonces, ahí es donde se da uno cuenta que hay un crecimiento, y dice uno, bueno, ¿por qué de ese crecimiento? Pues, ¿por qué? Porque parte de ese crecimiento se debe a su inversión en desarrollo científico y tecnológico. pues, maestro Gustavo, tenemos comentarios, lo felicitan varias, varias personas, y vamos a comentar que todos los últimos miércoles de cada mes le vamos a destinar el tema de tecnología, el maestro Gustavo Mendoza nos va a coordinar, pueden escribir al correo tecnología arroba ángulo 7.mx para que podamos hacer pues, artículos y también entrevistar a otros investigadores que impulsen el desarrollo tecnológico en México para darle difusión desde los medios de comunicación tan importante este tema para lograr, como dice el maestro, el desarrollo económico. Maestro Gustavo, ¿quieres cerrar con un mensaje final? Te agradezco mucho, Tania, la invitación a este proyecto y, bueno, voy a tratar de esforzarme en conseguir a científicos e investigadores nacionales que estén llevando a cabo investigación y, bueno, les adelanto que voy a invitar a un investigador que es este, que su área de especialidad es la inteligencia artificial, los sistemas inteligentes y él es computólogo, estoy por invitarlo, la idea es que él venga y tener una plática con él para que, bueno, todos nuestros televidentes o escuchas tengan una visión más amplia que se les vaya esclareciendo lo que es la inteligencia artificial y que se rompan mitos, falsos mitos y aterrizar, llegar a una realidad. Ese es el objetivo y le agradezco mucho, Tania, la invitación una vez más a este proyecto. Al contrario, muchas gracias a usted y, bueno, pues, muchísimas gracias al maestro Gustavo Mendoza por la entrevista, nos vamos a comerciales. Muchas gracias, maestro Gustavo. Gracias, buenas noches, muchas gracias a todos. Ángulo 7 Periodismo para construir en común.